Actualización sobre Starship, misiones este año hacia Marte, caminata espacial y regreso de Crew Dragon Demo 2. Son los temas que abordaremos en este episodio. Hola mis amigos, bienvenidos a nuestro segundo programa de Explorando el Espacio. Mi nombre es Darien y seré su anfitrión en el programa de hoy. Vayamos al grano. Como siempre, el mundo espacial sigue bien activo y después de una recapitulación en el capítulo anterior de los lanzamientos más significativos en la primera mitad del año, pues es hora de ver qué ha estado pasando en Boca Chica, Texas, donde Spellas continúa la construcción y pruebas de su vehículo Starship. Primero repasemos qué ha pasado desde el día 24 de junio cuando fuera trasladado desde el edificio de ensamblaje hacia la rampa de pruebas el SN5 o Serie 5 de los prototipos de Starship. Al igual que sus hermanos anteriores, se puede ver a los lados la cubierta de protección térmica que Spellas ha estado probando en cada uno de ellos con diferentes tamaños y maneras de aplicarlos. En esta serie, se pueden ver además las patas que podría usar este vehículo para su aterrizaje. El día primero de julio, pues los chicos de Spellas realizan la primera prueba criogénica y como fue de esperar, fue satisfactoria. Es increíble ver cómo sus ingenieros de Spellas van perfeccionando los prototipos a medida que cada prueba es ejecutada. Ocurrió con el Falcon 9 y ahora durante el desarrollo de Starship. Luego de esta prueba, fue removido del vehículo el simulador de empuje que la compañía ha estado utilizando para simular la presión de los motores Raptors que están supuestos a ser parte del vehículo final. Y sin hacerse esperar, pues el motor Raptor serie 27 fue trasladado e instalado en el vehículo esperando por la siguiente prueba, que será la prueba de encendido estático. Y que como quizás han escuchado, fue donde el predecesor serie número 4, con una de las detonaciones más grandes ocurrida en el complejo de Boca Chica, hasta el momento llegó a su final. A medida que estos acontecimientos han estado corriendo en el SN5, en otras partes del complejo, otro paso importante se ha estado desarrollando y es la construcción del edificio de ensamblaje para el Super Heavy, o la primera etapa que llevaría este vehículo al espacio. El High Bay, que se construye hoy, será el protagonista de ver por primera vez el vehículo que con sus 70 metros de altura, junto con el Starship, será un colosal cohete de 120 metros aproximadamente. ¿Quién está deseoso de ver esta increíble obra de ingeniería en acción? Bueno, pues para esta construcción, SpaceX ha rentado una monstruosa grúa, que como los chicos de NASA Space Flight, le han bautizado Bruxilla, se ha llevado parte del show durante estos días. Ya se encuentran ensamblando las paredes de esta esperada edificación. Por cierto, hablando de los chicos de NASA Space Flight, pasa por el canal y suscríbete para mantenerte diariamente informado de todo lo que ocurre en Boca Chica y otros temas del mundo espacial que este increíble grupo desarrolla cada día. Otras construcciones se continúan desarrollando en Boca Chica, como la edificación incógnita al lado del área de pruebas del Starship, el área de aterrizaje y otras edificaciones serán los temas de aquellos que siguen este apasionado mundo. Además, podemos ver anillos, conos, tanques y todo tipo de partes que forman parte de este próximo vehículo que estaremos por ver en las instalaciones de Boca Chica. Bueno, y muchos nos preguntamos, ¿por qué se han desatado las misiones al planeta Marte durante estos días? Resulta ser que Marte y la Tierra estarán en una posición relativamente cerca para un viaje más corto entre ambos planetas, evento que ocurre cada dos años, y es aprovechado por las agencias espaciales para enviar sus misiones al planeta rojo y continuar el estudio y futura exploración de este fascinante planeta. Entre las misiones que estarán partiendo hacia el planeta rojo, próximamente está la misión Hope, que estará enviando un orbitador espacial construido por el Centro Espacial de los Emiratos Árabes Unidos, y una colaboración con una universidad de Colorado, Arizona y California, que estarían en órbita en Marte aproximadamente en febrero del 2021, con el objetivo de estudiar los ciclos climáticos diarios y estacionales, los eventos climáticos en la atmósfera inferior, entre otros. Esta misión será lanzada en el vehículo japonés H-2A, desde el Centro Espacial de Tanagashima, en Japón. La segunda misión será la misión china Tianwen-1, que estará enviando un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover al planeta rojo. Este es el segundo intento después de la misión fallida en el 2012, donde el orbitador se estrelló después de un fallo con el cohete ruso que fue utilizado. Esta vez, la agencia china está utilizando la misma tecnología que usaron para enviar sus misiones a la Luna. Los días de estos lanzamientos dependen de cómo se comporta el clima en el área de lanzamiento. Finalmente, Perseverance and Ingenuity, NASA nuevo rover y primer helicóptero en ser enviado a Marte, está planificado para ser enviado al espacio el día 30 de julio, si el clima lo permite, a bordo de un Atlas V de la compañía ULA con la configuración 5-4-1. Todo se encuentra listo para esta misión, que promete ser uno de los lanzamientos más esperados en el año 2020. Perseverance es el primer rover equipado con instrumentos para encontrar evidencia de vida pasada en Marte. Si todo sale bien, después de los llamados 7 minutos de terror de aterrizaje, el rover estará sobre la superficie de Marte en el llamado cráter Jezero. El helicóptero Ingenuity, que se encuentra atado a la parte baja del rover, será liberado después del aterrizaje y si llega a volar sobre la superficie de Marte, será uno de los avances más increíbles realizados por NASA y para la futura exploración de Marte. Desde la creación de la Estación Espacial Internacional, han habido 230 caminatas espaciales. El día 16 de julio, se realizó la más reciente por los astronautas Bob Beckham y Chris Cassidy, quienes pasaron 6 horas en el vacío del espacio actualizando las baterías de la Estación Espacial, con 3 baterías más de litio y que completa el proceso de actualizar el sistema energético de la estación, que comenzó hace 3 años y medio. Los mismos astronautas tienen programada otra caminata el día 21 de julio y de la que estaremos hablando la próxima semana. Y hablando del astronauta Bob Beckham, este y su compañero de vuelo Dow Harley, ha sido anunciado por el administrador de la NASA que regresarán el día 2 de agosto, después de un histórico lanzamiento y de una hasta ahora exitosa expedición, completará la misión Demo-2 para el programa de tripulación comercial de la NASA y SpaceX. Ambos astronautas estarán desacoplando de la Estación Espacial el día 1 de agosto y un día después estarán aterrizando en la costa de Florida, en el Océano Atlántico. Con un poco de suerte, este fin de semana estaremos haciendo nuestro primer directo y esperamos que nos acompañes. Gracias por apoyar el canal y si te pareció interesante este video, no dejes de compartirlo, dale un me gusta y suscríbete para futuros episodios. Nos vemos.